Carlos Álvarez denuncia que recibió amenazas luego de imitar a Lilia Paredes. Este martes 12 de julio, Carlos Álvarez visitó los estudios de Canal N, específicamente el programa octavo mandamiento de Jaime Chincha, para imitar a la primera dama, Lilia Paredes. El humorista ironizó sobre la esposa del presidente Pedro Castillo, quien recientemente se ha visto envuelta en supuestos casos de corrupción. A raíz de esta parodia, el actor cómico fue duramente criticado en las redes sociales y todo cobró mayor fuerza tras el comunicado del Ministerio de la Mujer. En este pronunciamiento, el organismo gubernamental manifestó estar en contra de la discriminación contra la mujer. Tras el comunicado, Carlos Álvarez se pronunció en sus redes sociales rechazando las críticas recibidas y arremetió al mencionado ministerio por reaccionar ante su pantomima. Asimismo, el presentador de TV asegura que recibió amenazas en las últimas horas tras su parodia a Lilia Paredes. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer fui invitado a Canal E y realicé la parodia de la primera dama. Así como años atrás, parodiamos a la señora Sufenguchi, Liancar, Nadine Heredia, Nancy Lange, etc. Ellos me invitaron y propuse hacer este nuevo personaje de Lilia Paredes, así llamamos al personaje. Minutos después de haber terminado mi participación, me entero que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envía un comunicado. Bueno, mi primera impresión fue de alegría. Me alegré de saber que existía este ministerio. Bueno, este ministerio en su comunicado decía lo siguiente. En relación a la parodia de la primera dama, Lilia Paredes, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestamos que estamos en contra de todo tipo de discriminación y por la defensa de la dignidad de las mujeres. A ver, señores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al parecer sus defensas son muy selectivas. ¿Por qué digo esto? Hagamos un pequeño recordarles. ¿Cuántas niñas han sido violadas? Niñas en este año. ¿A cuántas se les permitió ayuda? Hablo del presidente que viajó a Chiclayo y ofreció ayuda psicológica a una niña abusada sexualmente. Y les pregunto, ¿se dio esta ayuda a los padres y a la niña? Porque yo sí estuve ahí. Y yo sí sé toda la verdad de lo que se ofreció y lo que no se cumplió. ¿Quiere que continúe? Pues continúo. A los pocos días, una niña fue violada en Chimbote, en su centro educativo, en su colegio. Y nadie llegó a entenderla. Nadie habló de su ministerio. Y lo digo porque también estoy de allí. ¿Y saben una cosa? Yo tengo un saludo de esa niña que la guardo como un tesoro. A ver, sigamos. Hace unas semanas una mujer es secuestrada por ronderos. Se dice golpeadas, maltratadas, vejadas y colgadas como si fueran reces. ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Quién fue a defender a esa mujer acusada de brujas? ¿Qué? ¿No quería ni ir por miedo a que lo convirtieran en sapos? Con esto no justifico nada. Mi trabajo es el humor político. Y si un personaje está en la noticia, no lo hacemos. O atrás o no se han entregado por las noticias de las supuestas participaciones de la primera dama y su hermana en algunos temas. Ahora, otra cosa. Señores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, díganme, ¿dónde estuvo la discriminación en el que es que realicé? Quisiera que me cuelden en qué frase, en qué chiste, en qué palabras estuvo la discriminación. ¿No será que esa palabra, discriminación, que ustedes usan hasta por gusto, hasta el hartazgo, en lo que ustedes practican cuando alguna niña o mujer necesite de su ministerio y nunca llega? ¿O solo defienden a las personas que piensan y actúan como ustedes? Sería cruel pensar eso, ¿verdad? Que no defiendan a tal o cual mujer porque no es de su ideología. Dime una cosa. Este año invito a Patricia Chirino, a María Carmen Alba, a Susana Paredes, a Tania Ramírez, a Norma Yarro y a Dina Volar. Pregunto, ¿también harán un comunicado de defensa por cada una de estas invitaciones o con ellas no es el tema? De casualidad, ya que son del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿saben cuántas niñas violadas por sus padres llegan a diferentes alberes del país? Yo sí sé, y si quieres, me paso el dato. Díganme, ¿todas estas niñas abusadas sexualmente tienen apoyo psicológico? ¿Tienen algún soporte profesional? ¿O es que ellas por ser pobres y huérfanas o abandonadas no merecen de su atención? ¿Acaso eso no es discriminación? Ah, verdad. Ahora que recuerdo, ¿ayudaron a Romina, la niña, la criatura, la que un loco, la reventuda, pierde la cabeza en la victoria? ¿Se acuerdan o no se enteraron tampoco? Y esto solo es una pequeña muestra de los miles de casos que se dan día a día en este país. ¿O es que acaso ustedes quieren discriminarme por ser humorista? ¿Porque me han amenazado toda la noche? ¿O es que no se enteraron tampoco? ¿De qué tienen miedo? Esto es solamente humor. Porque saben, como humorista, muchas veces tengo que hacer reír después de visitar a alguna niña que ha sido violada. Y que nadie atiende. ¿O es que es muy difícil hacer reír cuando sé que los peruanos cada día tienen menos alimentos que llevar a su mesa? ¿O que no tienen trabajo? Ese es mi propósito. Y seguro el de muchos comediantes. ¿Que nuestra gente se olvide por unos momentos de los problemas que tenemos por los malos manejos de muchos gobiernos? ¿Por sus políticos corruptos? ¿Digan también, quieren prohibir eso? ¿También al hacer humor nos quieren discriminar? Ah, ¿y qué fue de Jacqueline Zúñiga? La dama a la que el congresista Pucca Bellido les pedía fotos. ¿Ya la apoyaron o todavía no se han entregado del caso? Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer fui invitado a Canal E y realicé la parodia de la primera dama. Así como años atrás parodiamos a la señora Susuniguchi, Llanca, Nadine Heredia, Nancy Lange, etc. Ellos me invitaron y propuse hacer este nuevo personaje de Lila Paredes. Así llamamos al personaje. Minutos después de haber terminado mi participación, me entero que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envía un comunicado. Bueno, mi primera impresión fue de alegría. Me alegré de saber que existía este ministerio.